Sexta jornada de liga, el 15 de octubre. El Ávila desembarca en el Elmántico. Trabajo, esfuerzo, humildad. Real. Ya salen los jugadores de ambos equipos al estadio del Elmántico. Primer aviso del Real Ávila. Gol de penalti de Alberto Martín. Alberto sigue, 1-1-1. Va, sigue Alberto, 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 Alberto. Golazo de Alberto Martín. Final del encuentro y el Real Ávila se impone 0-2 en el Elmántico. Y lo celebran porque son 3 puntos vitales para seguir líder. Y lo celebra con la afición que ha venido desde Ávila a Salamanca. 3 puntos y líderes. Real Ávila.